...con la comunidad de Bursaco, nuevo aniversario de la ciudad. Sí, realmente muy contento, aniversario de la ciudad, 74 también años de este precioso monumento a la bandera, primer monumento a la bandera en la Argentina, hoy también festejando de alguna manera que este año cumple 100 años de Bursaco, recordando y pudiendo compartir con vecinos como Nito Oporto, que es un vecino muy tradicional y que se acuerda hasta cuando acá en este monumento había un molino. Así que, bueno, realmente muy contento de poder compartir con esta comunidad de Bursaco, que es una comunidad, como decimos nosotros, organizada, donde hay muchas instituciones, como la Asociación Japonesa, que hoy también está participando, el Club Bursaco, la Escuela 3, que es una escuela con también mucha, mucha historia, y yo hacía referencia también, por ejemplo, al Museo de Once en Pérez, que además está trabajando en la restauración y el mantenimiento de este monumento, es algo que es muy contento. Y Mariano, ¿se viene una renovación de Bursaco por las obras que anunciaron? Sí, más que una renovación, estamos trabajando fuertemente y comentábamos el acto en obras estructurales, hablaba de la obra hidráulica de Conimayo, con una inversión que va a superar, cuando terminemos la obra, los 200 millones de pesos, que le va a solucionar la calidad de vida a muchos vecinos de Bursaco, pero también a parte de Claypole y a parte del ministro Rivadavia. O hablábamos del Matsuri, que es un evento que hace la Asociación Japonesa en el predio que tiene aquí cerquita, y estamos haciendo allí el pavimento de la calle Japón, que une la estación de Bursaco con la estación de Longshan, beneficiando a muchísimos vecinos. Una vecina, me contaba, que vive aquí cerquita también, en Vidal, otro de los pavimentos importantes que estamos haciendo, y que une aquí en Bursaco la avenida Hipólito Rivoyen con la Monteverde. O hablábamos del centro de monitoreo, que le va a brindar un servicio de seguridad a todos los vecinos de Mediaterón, pero que lo estamos construyendo aquí cerquita de Bursaco, un centro de monitoreo de última generación, a la altura de los municipios más importantes de la Argentina, o el centro de descentralización de justicia, que estamos haciendo en la calle Alcina, aquí también en Bursaco, pudiendo tener fiscalías, que ya hemos firmado con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de descentralización de fiscales penales. Y bueno, también contaba y charlábamos y pensábamos en que aquí, en la Quinta Roca, también de Bursaco, va a comenzar a funcionar la Universidad Nacional Guillermo Brown, una universidad que logramos crear con nuestros legisladores nacionales el 7 de octubre del año 2015, y que justamente hoy, en el cumpleaños de Bursaco, se comienzan las clases de su primer diplomatura, pero hoy comienzan las clases de la Universidad Nacional Guillermo Brown, así que un día muy especial. Una ciudad que ha crecido con características de barco, que se ha comenzado en que esa ciudad sigue manteniendo esa característica del pueblo, pero bueno, no deja de crecer. Una localidad que ha crecido mucho, con vecinos muy tradicionales, que todavía se conserva eso de que se conocen todos entre ellos, de que las instituciones, el Fobaclub, el Independiente, las que ya nombré, tienen una larga trayectoria, y una vida social y parlamentaria muy fuerte, así que bueno, una alegría. A un día de los comités, ¿cómo lo vivió? Bueno, acá tenemos a Juan Fabiani, nuestro candidato, ahora candidato, hasta ayer precandidato a primer concejal, bueno, contento realmente porque obtuvimos un 15% de diferencia al segundo, esto significa un fuerte acompañamiento de los vecinos del Mirante Brown a unidad ciudadana, pero especialmente al trabajo que venimos haciendo como equipo, que venimos haciendo en cada barrio, en cada localidad, y por sobre todas las cosas, como nos hemos planteado nosotros esta campaña, que es escuchando a nuestros vecinos, las hemos escuchado muchísimo hasta aquí, a veces compartimos mucho el sentido de aquellos que tienen la preocupación respecto de su trabajo, que tienen problemas para poder llegar a fin de mes, por el valor de los alimentos en el almacén, en el supermercado, o de los medicamentos que por ahí antes recibían del PAMI, o del Plan Nacional Remediario, y no los reciben, y bueno, hoy, como solemos decir, nos han desorganizado, nos han desordenado nuestras vidas, y bueno, creo que los vecinos del Mirante Brown, los vecinos de la provincia de Buenos Aires, han hecho un planteo en este sentido. ¿Tú que repetir lo que pasó ayer, mañana o en octubre? Bueno, ahora es seguir trabajando, seguir en el mismo camino, recorriendo los barrios, hablando con los vecinos, contándoles lo que estamos haciendo, contándoles las dificultades que hay, y sobre todo, escuchándolos, bueno, y la verdad que creemos que los vecinos del Mirante Brown van a seguir acompañando este esfuerzo que hacemos entre todos. Javier, ¿y cómo lo viste? ¿Usted es el gran ganador? Bueno, obviamente, contento, como dice Mariano, habla de que estamos por el buen camino, y siempre una victoria que da fuerza, la fuerza que gana de seguir, obviamente falta que tenemos que seguir trabajando, y creo que principalmente uno saca de ayer el buen trabajo de los compañeros, una jornada democrática excelente, en paz, opacada por este tardío de los resultados, pero, bueno, en lo que a nosotros respecta, un gran equipo trabajando, como decía Mariano, 15 puntos del segundo, que nos demuestran que la comunidad de Brown nos apoya, eso nos da orgullo, nos da felicidad, y obviamente una responsabilidad de seguir cada día más aportando desde nuestro lugar, desde el proyecto deliberante, a la transformación de la construcción de la fría. Mariano, ¿cómo está el municipio de Mediante de Brown? Sabemos que viene un plan de obra grande, como la de la construcción de Paragursaco, ¿cómo está el municipio económicamente? Está bien, bien, por supuesto que bien, hemos tomado la decisión de todo el día, de tener una administración muy prudente, muy ordenada, y eso nos da la posibilidad de trabajar todos los días en todas las localidades, hoy hablábamos de las obras de Bursaco, porque estamos aquí, porque eso es un plan, pero podríamos hablar de las obras de cada una de las localidades, trabajando mucho en barrios alejados de los centros comerciales, de las estaciones, que hacía mucho tiempo que no había obras, que no había mejoras, pero como recién decía Juan, sabemos que falta mucho, que tenemos mucho por hacer, así que hoy, lunes, si bien ayer terminamos muy tarde, por esto de que se tardó más de lo debido y todavía no se terminó el recuento y el escrutinio, pero hoy a las 8 de la mañana, recorriendo, trabajando, hablando con los vecinos, tomando decisiones a favor de nuestra gente. Listo, gracias. Gracias.